Sólo, y en el camino me encuentro, y no tengo a nadie. Que a mí me ayude, pero la mano del Señor, la mano del Señor, conmigo va. Sólo, y en el camino me encuentro. Y en el camino me encuentro, y en el camino me encuentro, y en el camino me encuentro. La mano del Señor, contigo va. Y ayúdame, Señor, sin ti no puedo caminar, oh mi Señor. Ayúdame, Señor, sin ti no puedo caminar, oh mi Señor. Ayúdame, Señor, sin ti no puedo caminar, oh mi Señor. De verdad, si tú no estás conmigo. Mis pasos son muy lentos, y yo me encuentro en un laberinto. Ayúdame, Señor, socórreme, Jehová. Y yo quiero alabarte, y yo quiero glorificarte. Y yo quiero alabarte, y yo quiero glorificarte.